El sindicato está haciendo un pedido de un bono de 50.000 pesos, ¿verdad? Para los trabajadores, ahora para fin de año. ¿El gobernador acompaña también este pedido? Por supuesto, el gobernador fue el primero cuando salió la noticia la semana pasada del pedido de este bono, fue el primero que se puso al frente a hablar con las operadoras. Así que nos está acompañando. Está complicado, es una situación difícil. Pero, si acá no hay acuerdo, directamente va a haber conflicto. No, un serio conflicto porque los compañeros no han cobrado guinaldos. Entonces, esto genera conflicto. Nosotros hemos firmado distintas actas como para sacar esta actividad adelante, lo estamos haciendo, pero debe haber un reconocimiento del sector empresario y este tremendo esfuerzo que están haciendo los compañeros trabajadores para recuperar la actividad. Que no es solamente para tener trabajo ellos, sino que las empresas tengan trabajo para ellos. Y hemos firmado acuerdos con la sustentabilidad y empleo, donde hay una caída de su ingreso, los compañeros, entre por seis meses, finaliza en el mes de marzo. Pero acá tiene que haber un reconocimiento sin duda de parte de las empresas y la compensación de la pérdida del poder adquisitivo es lo que hace a la percepción de la guinada. Guillermo, la semana pasada, cuando se conoció, digamos, que pedían este bono de 50.000 pesos, en algún medio se publicó que de esta manera rompían el acuerdo salarial. No, no, pero es el medio de prensa que tiene el gobierno nacional, el ConoJornal. Este, se va a la hora, ya no tenía, de haberlo proyectado a las cámaras y todo eso, están sacando sus filas, evidentemente, forma parte de la prensa de algunas empresas. Y ahí está un tal Nicolás Gambini, que siempre le da la información transversada. Pero nosotros no estamos rompiendo ningún tipo de acuerdo, el acuerdo está, ya estamos cumpliendo todas las partes, porque estamos pidiendo una compensación de la pérdida del aguinaldo, y estos son 50.000 pesos. Creo que estamos bien fundamentados en el pedido. Y, por supuesto, mañana tenemos la reunión, hemos tenido otra, pero está la segunda reunión, y ya queremos una respuesta, y exigimos una respuesta. Así que, ya la gente está muy inquieta, sus compañeros, con toda la razón, y nosotros por eso queremos una inquieta de respuesta. Así que, bueno, el gremio firmará las medidas que tenga que tomar, pero la situación tiene que cumplir. ¿Por qué decía que, o sea, es compensación que están pidiendo porque no cobran el salario? ¿Eso por qué? ¿Porque fue parte del acuerdo? Y el gremio también lo han cobrado los compañeros, porque en esta gran parte, en el artículo 223.000 de la Ley de Contratos de Trabajo, por falta de actividad, el gremio firmó el artículo 223.000 de la Ley de Contratos de Trabajo. ¿Qué significa eso? Que los compañeros están suspendidos en su casa, percibiendo una situación no remunerativa. Al ser una norma remunerativa, no genera guinaldo. Claro. Digamos, va a tener 20.000 compañeros. Ah, claro. O sea, este bono de 50.000 pesos sería para los que están en esa condición, digamos. Para todos. Para todos. Para todos. No podemos empezar a explorar quién está y quién no es. ¿Qué nos decía entonces de no conseguir el bono, el gremio puede analizar o puede tomar medidas, digamos? Ah, sin duda. Sin duda. Acá si hay alguna negativa, como parece ser de algunas empresas que integran la Cámara, no hay acuerdo a la Cámara para darnos estos 50.000 pesos. Sin duda que desencadena un fuerte conflicto. Es un tema que la sensibilidad que deben tener las empresas frente a estos trabajadores. Donde van a llegar a las fiestas navideñas, solo pesos están cobrando y esto genera mucho malestar. Así que vamos a pedir que en forma urgente resuelvan esto. Está bien. Bueno, ¿hasta cuándo hay límite, digamos? ¿Cuándo tienen la próxima reunión y ya esperan respuesta de parte de la gente? No, no. La otra mañana tenemos reunión a las 10 de la mañana, en la región virtual. Va a pasar esta reunión y queremos ya en la próxima reunión definir todo esto. Está bien. ¿Y si hay medidas, será sobre fin de año también? Sí, sí. Por supuesto.